Muy buenas gente, bienvenidos a una nueva edición de Crysis 2 Compañía Delta, aquí Cyclops 7 en aproximación a la zona de aterrizaje Esperad evacuación aérea hacia el terminal, procurad que sea rápido y sin dolor Recibido, Cyclops 7, guíate por el humo Ahí hay uno Guíate por el humo Ah, si son conmigo Muy bien, sigamos No disparéis, es de los nuestros Eh, el del traje, por aquí, vamos Que alguien suba al barco y cubra el flanco Opciones prácticas disponibles Bien, es la hora, todo el mundo hacia la zona de aterrizaje Vamos, vamos ¡Naves de descanso! ¡Amaraz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cóbrete en el bus! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Seguro que vienen 20.000 de... bichos de esos ¡Amarizes! ¡Habar esperanza! ¡En el aterrizaje! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Nal der superior! ¡Vamos! ¡Y nos disparan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cyclop7 ha caído! ¡Repito! ¡Cyclop7 ha caído! ¡Esto es yo otra vez! ¡No se vean las trajeras de disponibles! ¡Compañías, amigos! ¡Recrupaos a mi alrededor! ¡Contre a más temeos y recaudar! ¡Mantendremos esta posición! ¡Centro de mando! ¡Aquí chicos! ¡Ya casi estamos! ¡Estad atentos! ¡He visto cañoneras hacia vuestra posición! ¡Recibidos, chino! ¡Ya habéis oído! ¡Preparados! Alcatraz, me temo que los acontecimientos se me están escapando de las manos. Tu traje trabaja con la espora ahora mismo, readaptándola al nivel nano y creando un puente biocodificado entre nuestra tecnología y la de los SEF. ¡Pero necesitamos más tiempo! ¡Ve con tus compañeros marines y haz lo que puedas! ¡No te he abandonado, Alcatraz! ¡Pero si queremos triunfar en esta misión, tenemos que luchar con uñas y dientes! Vale... ¡Naves de descenso! ¡Mantened la posición! ¡Mantad a esos cabrones! ¡Volvete a asegurar la posa! ¡Tiene este parque! ¡Horra! ¡Mantad a esos cabrones! ¡Chitos! ¡Mantad a esos cabrones! No hay nada. ¡Fuerza de puta! ¡Arriba, en las vías del metro! ¡Adiós! 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 ¡Contactos! ¡En la carretera! ¡Se va a cagar la perra! ¡Fuego enemigo! Todo despejado... Todos los atendidos siempre están... ¡Atención! ¡Llame en extenso! ¡Abierto! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡El caos está presionada! ¡Fuerza ahora a marines! ¡A comando con ella! ¡Lleva! 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 Fuego enemigo Todo despejado Todos los objetivos neutralizados Vale, ya hay munición Dadme nanomierdas ¿Dónde estaba la munición? No Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo despejado Ya os he dicho Más de una vez Bien La seguridad del sitio está aquí Tendrás que abrir este paso a través de la parcamilla Las muestras de avión protocolo están en el ala de investigación En la planta ocio Para llegar tendrás que completar el vestido ¿Qué? ¿Que me hagan qué? Uno Dos Dos Cuatro Cuatro No parece que haya nadie por ahí ¿Y estos inútiles? ¿Dónde están estos chaval? ¿Qué pasa, majos? ¿Aquí tocándonos los cojones? ¿Qué pasa, majos? Recuperamos Agachamos Agachamos Mira, nos da toda la libertad Recuperamos Seguimos Cop... Eras con la U, ¿verdad? Ahí está no 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 El garaje está sellado, Alcatraz Tendrás que abrirte paso ¿A qué le llamas tú? Abrirte paso Enfíltrate en el edificio No, 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 no No, 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 no Y por esto, niños, es bueno tener C4 encima Mejora el menotráfico del protocolo de lío o poticionamiento Toma las censuras del vestido Uy, sí, mejora de movilidad Es que tengo 4.500, tú Alarma de proximidad Vamos a... Fricción con el aire Proporciona control adicional al caer Mejora de blindaje, nano recarga, rastreador Resalta las rutas del enemigo Alarma de proximidad Golpe aéreo, desvío A ver Uy, balas Balas, 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 balas Sigamos ¿Has oído eso? Aquí hay alguien Voy a comprobarlo Mantener la puerta Buen día Ha dicho voy a comprobarlo Y sí, a comprobarlo por mis hermanos Pasa el arma Nada en mi campo de misión Aquí tengo tres cuentas La zona está despejada Sección Hazel ¿Qué golpes creéis que estáis haciendo? ¿Qué intentáis optar? Espero que dejéis de disparar ¡Qué te ve, viejo! ¡Aprope, es historia! ¡Idiotas! ¡El traje, idiotas! ¡Destruiréis nuestra única esperanza! ¡Alto el fuego ahora! Aquí tranquilamente Y pausadamente ¡No! ¡No pierdas la iniciativa! ¡Lo he per... ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¿Alguien más? Hijos de puta Nada por aquí no es Además es raro Tener que hacer tan poco para cargarlo ¿A muerto? ¿Tú? ¿Se haría? ¡Gracias! 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 Vamos para arriba Mejor el traje Que no hay mejoras que valgan ¡Coño! Camuflaje activado Punto de control No hay ni chus Esto es más raro que la hostia Acabad con el caballero Puerta máxima Quiero acabar con esta atracidad ¿Qué estás haciendo, Lockhart? Todo despejado por aquí Hago lo que debería haber hecho La junta de Kray Detrás de tres años, viejo Me estoy cargando Vuestros abominados De sueños, Cibernetco Te estás cargando Nuestra última esperanza, Lockhart Idiota ¿Crees que puedes huir del futuro? No tenemos elección Ahora ese perro No saldrá de caza, Hargree La junta está de mi parte esta vez Y no pienso en soportar más Tus chorradas Yo estoy al mando ahora Y tú te harás a un lado Camuflaje activado Sí, me la estoy encargado Poco a poco Con calva y sosiego Con calva y sosiego ¡Joder, hombre ha matido! ¡Joder! 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 Bien Alcatraz, los ascensores y las puertas de seguridad están desconectados, tendrás que reiniciar el sistema desde el mostrador principal. Alcatraz, si me oyes, escúchame bien, amigo. Lo siento, no podemos quedarnos aquí. Repito, no podemos mantenerlo. Mantener la posición. La escuadra se repliega a Central Station. Intenta llegar si puedes, amigo. Te necesitamos. Menudo joder. Una intriga para la piedra justo ahora. Intenta ser. Mantén la posición. Vamos a por vosotras. Si de hecho en el objetivo, no dejes de disparar. ¡Toma, espectador! Hablaremos cuando llegue el partido. Esa guerra no vienes conmigo, chaval. ¡Repejados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Repejados! 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 ¡La cerca más! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Llevamos civiles también heridos! ¡Estamos intercambiando disparos conmigo! ¡Una especie de vehículo que estaba alienígena! ¡No puede ser apólico! ¡No se puede! ¡No podemos hacer! ¡No se puede! ¡Tenta seris aquí, ECO-10! ¡Vamos de camino a tu posición! ¡Las calles están bloqueadas! ¡Va a llevar tiempo! ¡ECO-10! ¡No tenemos tiempo! ¡O vienes ahora mismo! ¡O tendrás que encontrar nuestros cadáveres! ¡Flanquea el emisor! ¡Ataca esto es un punto de vista! ¡A espalda! ¡No! ¡Obre abatido! ¡Obre abatido! ¡Epa! ¡Uf! ¡No! ¡Me está dando pa'l pelo! ¡Me está dando pa'l pelo! ¡A espalda! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡He bien la J unit! No me tope de esto, joder No me tope de esto, joder El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!